en suetra estamos juntos si elegí la plataforma zoom para dar clases de manera virtual hay varias formas para hacer que tu experiencia sea más segura en este vídeo te contamos algunas de ellas ponerle contraseña a la reunión al programar una reunión desde zoom.us hace clic en la casilla requerir contraseña de reunión ahí pones una contraseña de tu preferencia habilitar sala de espera en opciones de reunión puedes hacer clic en la casilla habilitar sala de espera la sala de espera permite que el anfitrión tenga la posibilidad del ingreso manual de cada participante de esta forma el profesor puede dejar entrar solo a sus alumnos de su clase a esta reunión no permitir que ingrese nadie antes que el profesor en opciones de la reunión la casilla habilitar entrar antes que la anfitrión debe estar sin marcar de esta forma la reunión solo comenzará una vez que el profesor lo disponga no tener la contraseña incluida en el link de invitación en configuración la opción incluir la contraseña en el enlace de la reunión para permitir el acceso con un solo clic debe estar deshabilitada de esta forma al ingresar el participante deberá sí o sí escribir la contraseña aumentando de esta manera la seguridad uso compartido de la pantalla en configuración la opción uso compartido de la pantalla debería estar solo habilitada para el anfitrión de esta forma solo el profesor podrá compartir contenido no compartas el link de invitación en redes sociales es preferible mandarlo por mail cuando vas a iniciar la reunión no tengas abiertas otras pestañas como por ejemplo home banking u otras aplicaciones en donde están tus datos personales estas han sido algunas de las medidas que puedes tomar para hacer más segura la experiencia virtual para vos y tus alumnos